Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Sería mejor empezar otra vez No sé, sé que no se puede, es imposible Ya te olvidé, tú vas a decirme Disculpame en nombre que nunca quisiste Pero al menos déjame que todo lo intenté Yo me di cuenta demasiado tarde Aprende a sacarle el jugo a mis defectos No te olvidé, tú vas a decirme que todo lo intenté No te olvidé, tú vas a decirme que todo lo intenté Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Samanda 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 ¡Gracias!